No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... En Pembrook Jewelers, compramos tus joyas, tu oro, plata, diamantes y relojes. Easy Car, entras caminando y sales manejando. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. El Arabito, comida árabe tradicional. ¿Qué tal todos? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de EBTV. Un gusto, como siempre, compartir con todos ustedes y llevarles todas esas informaciones que ustedes necesitan para comenzar el día bien informado. Como dice nuestro compañero Carlos Acosta, dueño de este espacio y que mañana se incorporará después de cumplir con esa actividad especial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos muy complacidos de poder compartir con todos ustedes, como siempre lo hacemos a través de todos nuestros canales de información. Estamos en Roku, estamos en YouTube, estamos en Comcast y también estamos en las aplicaciones móviles que ustedes pueden descargar en sus teléfonos celulares o tablet. Es muy sencillo, entren al App Store o al Google Play y allí descargan la aplicación de EBTV. Como comenzamos este miércoles 5 de diciembre con muchas informaciones. La primera que está en desarrollo y que la están titulando ya los principales medios de comunicación social tiene que ver con un sismo que se registró en Venezuela de magnitud 4.6 en el estado de Yaracuy. Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas que lamentar, pero está ya esto cobrando centimetraje en toda la prensa. Y arrancamos el espacio con una información que vamos a tomar del portal de La Patilla. Nos llama la atención, nos cercan más las libertades en Venezuela. ¿Por qué? Dice lo siguiente, esta información que vamos a compartir con todos ustedes y repetimos que lo estamos tomando de La Patilla. Se trata de un anteproyecto de ley de censura. Es un anteproyecto de ley con la libertad de internet. El titular puntualmente dice, este es el anteproyecto de ley de la constituyente cubana que acabaría con la libertad de internet en Venezuela. Aparece el documento completo que reza lo siguiente. Se trata de la ley constitucional de ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, elaborado a puertas cerradas y sin consulta popular con la que se pretende ponerle una soga al cuello a la libertad de internet en el país. El objeto de la pretendida ley queda establecido en su artículo 1 que expresa, la presenta ley tiene por objeto desarrollar los derechos constitucionales, principios orientados, procesos, bases y lineamientos del ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. Con el objeto de contribuir, dice esta ley, a generar las condiciones que garanticen la seguridad de la nación. El acceso seguro mediante la óptima operatividad de las infraestructuras de tecnología de información en lo que constituye la protección de datos e información, la seguridad y calidad de contenido que se encuentra en el mismo. Hasta allí, bueno, suena un poco enredado y uno dice, bueno, están garantizando la seguridad de todos los usuarios del internet, protegiendo la identidad, protegiendo los datos. Al parecer, hasta allí no hay mayor punto que destacar. En el artículo 2 dice lo siguiente, establecen el universo de la aplicabilidad de la ley, las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todo dato e información de personas naturales o jurídicas en cuanto le resulte aplicable, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de la naturaleza en la que se presente la información, la tecnología empleada, la ubicación o la categorización, de igual forma a los servicios, redes de comunicaciones, infraestructuras tecnológicas, usuarios, hardware, software, dispositivos tecnológicos, actividades y demás elementos que interactúen con el ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 5 establece a internet como una actividad de orden público. El ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela es de interés público y estratégico para la defensa integral de la nación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, por lo que el Estado desarrollará políticas de seguridad, reglamento, administración y control en su acceso y uso para asegurar el bien común de la soberanía y la institucionalidad del beneficio de la nación. Nos preguntamos, ¿quién puede decir cuando el acceso es seguro para la nación? ¿Bajo qué criterio? Esto queda igual que el tema de la ley contra el odio en la República. Depende de quién mire el cristal o con el cristal con que se mire. Aquí esto va a quedar sujeto a la discreción de cualquier funcionario público que sienta que algún post, algún comentario en Twitter o algún video publicado en YouTube pueda interferir con la defensa de la nación o con la seguridad de los venezolanos. O, esto pretende ir más allá, cercenar a que los venezolanos puedan informarse por la única vía que en este momento puedan informarse, porque recordemos que los medios de comunicación tienen el agua hasta el cuello en este momento. Los pocos que quedan y los pocos comunicadores sociales que quedan en Venezuela hacen, bueno, básicamente magia para tratar de comunicar entre líneas lo que deben comunicarle a toda la nación. Pero el venezolano, ¿cómo se informa? ¿Cómo nos están viendo, por ejemplo, en este momento? A través del Internet, a través de YouTube, a través de Roku o una aplicación móvil. Todo eso lo pretende controlar ahora la dictadura en Venezuela de Nicolás Maduro con esta ley de la Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos leyendo el artículo 8 de este proyecto de ley. Dice que define los componentes del ciberespacio en Venezuela. El ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela comprende la infraestructura tecnológica, servicios, usuarios, es decir, los venezolanos, datos, información, actividades y demás elementos de tecnologías de información y comunicación que se encuentren o tengan efectos o repercusiones para la República Bolivariana de Venezuela. La seguridad en el ciberespacio venezolano para efectos de esta ley comprende seguridad y queda, como repetimos, a discreción de la información y la seguridad del contenido, a discreción de un funcionario lo va a establecer. Así lo dice el artículo 8. Sobre la seguridad del contenido, el artículo 10 establece que este comprende el conjunto de herramientas, políticas, normas o procedimientos, acciones técnicas y jurídicas especializadas que deberá el órgano competente en materia de ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela establecer mediante reglamento para garantizar el respeto, la paz, tolerancia y la convivencia pacífica en el país. Esto suena tan bonito, pero realmente tan inejecutable. ¿Qué beneficios puede traer? Se va a crear un órgano más, que me imagino que lo va a designar funcionarios de la dictadura. Además están hablando de que deben garantizar el respeto. ¿El respeto de quién? Si Maduro se para, toma el micrófono y le falta el respeto a todos los venezolanos cuando ni siquiera quiere asegurar que hay una crisis humanitaria en Venezuela o no quiere recibir la ayuda de otros países. Además dice que quiere garantizar la paz, pero si el primer mandatario es el primero que toma la palabra y utiliza un lenguaje SOES y descalifica inclusive a quienes han tenido que salir de Venezuela para buscar un futuro mejor, llamándolos con distintos adjetivos. Además, habla de la convivencia pacífica en el país. Yo creo que todo esto podría resumirse en que no es necesaria una ley que garantice todo esto y que controle el internet, que es la única vía que tiene ahorita el venezolano para informarse y para comunicarse con sus seres queridos que están afuera. Yo creo que la salida más sencilla es que, por ejemplo, se acabe la dictadura y que quienes están allí manteniendo a un gobierno ilegítimo entiendan que ese no es el mejor camino ni para la paz, la tolerancia y el respeto para todos los venezolanos. Esto va mucho más allá. Pero bueno, esto es un instrumento más que la constituyente pretende establecerle a los venezolanos. Seguimos leyendo para que ustedes tengan un poco más de idea de qué se trata. El artículo 11 define el Estado como el garante de la ciberseguridad. El Estado, a través de los órganos del poder público, las personas naturales y jurídicas y usuarios, deben ejecutar acciones de carácter preventivo que tengan por objeto asegurar el uso de las redes, preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio. También, en cuanto al suministro de datos e información para los objetivos de seguridad, la ley en su artículo 19 establece los entes públicos y privados que garantizarán de manera oportuna el suministro de datos que administren cuando el órgano o autoridad garante de la protección del ciberespacio, si lo requiera. A los fines de prevenir amenazas y contrarrestar daños que atenten contra la seguridad del ciberespacio. ¿Qué miedo tiene la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Qué miedo que tienen ahora que hasta crear una ley y cerrar mucho más, apretar el cuello de la información de los venezolanos? ¿Qué tanto le puede molestar? Lo que digan en las redes sociales o lo que se publique en Internet, en YouTube, en los medios de comunicación que están por Internet. ¿Acaso hablan de la verdad? Por eso es que le molesta tanto. Vamos a revisar el artículo 26. Bajamos acá rápidamente para leerles lo siguiente. En cuanto a las responsabilidades de los proveedores de servicios de difusión de mensajes como redes sociales, portales informativos, blogs, etc. El artículo 26 establece, los proveedores de servicios de difusión de mensajes y afines que tengan operaciones o difusión dentro del territorio nacional y del ciberespacio venezolano deben actuar de conformidad con las disposiciones legales que rigen en la materia. En consecuencia, deben, uno, evitar y neutralizar la difusión de información clasificada como confidencial por empresas públicas o privadas, datos personales y datos de carácter personal no autorizados. Dos, proveer al ente competente en el ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela de los registros, resultas de monitoreo, acceso y control de usuarios infractores a las leyes vigentes. Tres, prevenir, denunciar, neutralizar o eliminar la difusión de datos e información que atente contra el honor, vida privada, intimidad propia, imagen, reputación de las personas, publicidad engañosa e ilícitos, promoción del odio, intolerancia, discriminación, acoso, explotación sexual, pornografía infantil, desestabilización económica, política social de la nación. Cuatro, acatar la normativa vigente para el uso del ciberespacio venezolano y coordinar de forma expedita las acciones de seguridad e información de la plataforma que administran con el ente competente en la materia. Y cinco, cualquier otra obligación establecida en las leyes y demás normativas vigentes en la materia. Es decir, el punto cinco lo deja totalmente abierto. El punto cinco es lo que se le ocurra a Maduro en ese momento, que deben acatar los proveedores de servicios de Internet. Pero más allá de todo esto, el artículo 26 lo que establece es todo lo que está haciendo en este momento el gobierno de Maduro. Es decir, que a él hay que bloquearle, por ejemplo, las transmisiones en Facebook, hay que bloquearle las transmisiones y los tweets que colocan en sus cuentas, él y todos los otros funcionarios. ¿Qué ocurren con las cuentas de organismos públicos que están totalmente censuradas y además al servicio de una política de la dictadura? ¿Qué se hace en ese caso cuando, por ejemplo, uno entra a la página del Ministerio de Agricultura y aparece una fotografía de Maduro con el difunto Chávez y todavía están hablando de patria, socialismo o muerte? Y no le están ofreciendo la información que realmente el ciudadano está buscando en materia de agricultura. ¿Eso lo va a regular este ente? Seguimos leyendo. Se crea además el Centro Nacional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela cuyo objeto lo establece el artículo 33 como el Centro Nacional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela como un instituto autónomo que será encargado de la seguridad de las tecnologías, de la información y el contenido del ciberespacio venezolano. El Centro Nacional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela dictará medidas, normas, reglamentos y procedimientos a ser seguidos por propietarios de activos del ciberespacio venezolano con la finalidad de proteger los activos de la organización y salvaguardar el ciberespacio venezolano. También más abajo se puede seguir leyendo parte de lo que es esta ley de censura del Internet para los venezolanos. Por cierto, antes de irnos a la pausa porque ya nos corresponde y lo que parece contradictorio, en vez de nosotros acercarnos más a lo que tiene que ver con las libertades en un mundo globalizado y tratar de respetar un poco lo que están haciendo en tecnología otros países, nosotros vamos para atrás como el cangrejo. Y en Cuba, siempre nos comparan con Cuba, fíjense, los cubanos podrían al fin navegar en Internet con sus celulares. Es decir, mientras en Cuba están ampliando un poco más las restricciones para los cubanos, en Venezuela las cercenan aún más. La larga espera de los cubanos para tener Internet en sus celulares llegará a su fin este 6 de diciembre. Así lo anunció el ministro de Comunicaciones de la isla, Jorge Luis Perdomo, acompañado por las máximas autoridades de monopolio estatal en telecomunicaciones en casa. Las autoridades de la empresa de telecomunicaciones de Cuba explicaron que el nuevo servicio tendrá un costo de 10 centavos de CUC, es decir, de la moneda en Cuba, por megabyte para quienes desean navegar a través del móvil, aunque se ofrecerán paquetes de datos que van desde los 7, moneda cubana, por 600 MB hasta 30 CUC, es decir, peso cubano, por 4 gigabyte. Bueno, dirán los cubanos que algo es algo, pero en Venezuela poco es poco. Hacemos la pausa. Regresamos en breve. Regresamos en breve.